La Diputación Provincial de Huelva es una institución clave para nuestra provincia. En esta etapa democrática, el organismo supramunicipal ha desarrollado una labor fundamental para el progreso de Huelva y de sus pueblos y ha hecho llegar los servicios esenciales a todos los rincones de nuestra provincia. La institución construyó y puso a disposición de todos los ciudadanos el Foro Iberoamericano de la Rábida. Situado junto al monasterio, este lugar cuenta con un palacio de congresos, un espacio escénico y un centro de interpretación donde se encuentran las réplicas de las tres carabelas. Es uno de los lugares más visitados de Andalucía y todo un referente de nuestra cultura y de la vinculación y estrecha relación de nuestra tierra con Iberoamérica. Con el proyecto Redescubrir, la Rábida ha visto renovada su imagen recientemente. La columna del cuarto centenario ha sido rehabilitada y el complejo cuenta hoy con una imagen más moderna. La red de carreteras de la provincia cuenta con una actuación permanente. La comunicación con Portugal se consideró clave para el desarrollo de los pueblos de la provincia que lindan con el país vecino. El puente que une el Granado con Pomarao ha supuesto un impulso definitivo a la actividad económica de ambas orillas del Guadiana, viendo a nuestros vecinos como aliados, no como competidores. Las infraestructuras de comunicación posibilitan mayor permeabilidad del espacio de frontera, lo que garantiza el desarrollo en todos los sentidos. Sin duda, el intercambio comercial, cultural y social nos hace crecer. Otra gran infraestructura construida por la Diputación es el Estadio Iberoamericano de Atletismo. El deporte, punto de unión entre los pueblos, nos ha servido de base para redoblar nuestros esfuerzos e impulsar proyectos que nos unan aún más con nuestros hermanos latinoamericanos. Conscientes de la importancia del deporte para el desarrollo personal, la institución viene desarrollando los planes e instalaciones deportivas y de fomento del deporte, llegando así a todos los pueblos, por muy pequeños que sean. En su afán por promocionar los productos señeros de esta tierra, impulsó la creación del Centro de Interpretación del Vino en Boyullos Par del Condado. La idea era diversificar la actividad vitivinícola y enlazarla con el turismo. Por primera vez se introducía un elemento de innovación en el sector tradicional de nuestra economía. El centro es capaz de articular toda la oferta turística bodeguera y en muy poco tiempo se ha convertido en una imagen de referencia para el Condado de Huelva, ayudando a impulsar la Ruta del Vino. El Patronato de Turismo ha hecho grandes esfuerzos por la promoción de la provincia durante casi 30 años. Todo empezó con la necesidad de hacer frente a las plagas de mosquitos. Lo conseguimos con una gestión impecable y un trabajo bien organizado y muy efectivo. Con el tiempo, la marca Huelva la Luz está prácticamente consolidada y somos hoy un destino de primer nivel gracias a ese trabajo y a la colaboración de los ayuntamientos y de los empresarios. El turismo es la base de nuestra economía y clave para nuestro futuro. La apuesta por lo local es la garantía del asentamiento de la población al territorio, a los pueblos. Las acciones de mejora de las infraestructuras de los municipios, la formación de los recursos humanos y el empleo han supuesto una transformación radical de la realidad rural de la provincia. La puesta en marcha de la oficina 079 supuso la implantación de un nuevo modelo de relación de la diputación con los ayuntamientos para la asistencia económica, técnica y material, garantía de igualdad y de transparencia. Con la creación de esta oficina, se siembra la semilla de la concertación. Es una forma de relación con los ayuntamientos desde la igualdad, en la que gana la autonomía municipal y la capacidad de decidir de los alcaldes y alcaldesas. La Diputación de Huelva fue una de las primeras en poner en marcha la Ley de Servicios Sociales que aprobó la Junta de Andalucía en 1988. El desarrollo posterior de las estructuras necesarias ha dado soporte posteriormente al trabajo de la ayuda a domicilio o la ley de dependencia. La apuesta por el bienestar social es una seña de identidad de los gobiernos socialistas. La igualdad y la lucha contra la exclusión social han sido nuestras banderas. La cooperación con los municipios para la puesta en marcha de redes de técnicos de cultura para la dinamización sociocultural de los municipios fue un anticipo de la necesaria red de espacios escénicos que se desarrolló después. La participación ciudadana a través de la música, el teatro y las artes plásticas supuso para los pueblos una explosión de igualdad democrática para el beneficio común. La Diputación de Huelva es un organismo necesario para el desarrollo de nuestra provincia. Con su gestión, con el trabajo de los sucesivos gobiernos socialistas, en cuyo frente han estado compañeros y compañeras que han dado parte de sus vidas a lograr el bienestar común de los onubenses, Huelva brilla con luz propia.